Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les venía a compartir lo que dice en Santiago 4.10 Sean humildes delante de Dios y a los premia. Muchas veces nos cuesta ser humildes, ¿no? Es difícil en algunos casos ser humildes cuando a veces nuestro ego quiere resaltarse. Pero el problema es, amigos, que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser humildes. Porque Él exalta a los humildes, no a los orgullosos. De hecho, Dios aborrece el orgullo y la soberbia. Y a veces nos es difícil. Es difícil a veces ser humildes. Y en muchos casos, a veces no solo es difícil, sino que no ponemos en práctica la humildad. Pero recordemos, Dios exalta a los humildes. Y la mejor forma para entender cómo ser humilde es buscando a Dios y pedirle a Él que nos lo ayude. Pero también aprendemos que para ser humildes tenemos que ser personas dispuestos o dispuestas. Tenemos que ser también personas obedientes, ¿verdad? Saber lo que es realmente la obediencia, saber lo que es disposición, ser diligentes, o sea, quitarnos la pereza de encima y estar dispuestos a lo que sea. Disposición, ¿verdad? También son varias cosas de las cuales podríamos recalcar o resaltar para ser humildes. Entonces, amigos, Dios te dice hoy, aprende a ser humilde y yo te exaltaré. Que tenga un excelente día y nos vemos.